Bienvenido a la presentación de problemas avanzados de razones. Vamos a empezar con el siguiente problema. Imagínate que tenemos un salón de clases donde el total de estudiantes, aquí le voy a poner el total, es 57 y donde la razón de niñas a niños, lo voy a escribir así, a entre b, es igual a 4 sobre 15, a 4 sobre 15. Hasta ahorita todo se ve muy normal, pero lo interesante es la siguiente pregunta. ¿Cuántos niños necesitan salir para que la nueva razón de niñas a niños sea ahora 4 entre 11? Déjame escribir la pregunta por acá. ¿Cuántos niños... ¿Cuántos niños... niños necesitan salir? ¿Cuántos niños necesitan salir? ¿Cuántos niños necesitan salir para que a entre b, para que la razón de niñas a niños, a entre b, sea igual a 4 sobre 11? Muy bien, esta es la pregunta que queremos responder y se ve fascinante. Un primer paso que podemos hacer es encontrar el número de niños y de niñas que hay en el salón y ya sabemos hacer eso porque hicimos un problema muy similar en el vídeo anterior. Entonces déjame reescribir esta información como sigue. Si el total es 57 y a es la cantidad de niñas y b es la cantidad de niños, entonces a más b es igual a 57 y si multiplicamos por b esta igualdad nos queda que a es igual a 4 sobre 15 multiplicado por b. De modo que podemos sustituir el valor de a aquí arriba y obtener una ecuación en b. Vamos a hacer eso, nos quedaría que 4 sobre 15 multiplicado por b más b es igual... déjame hacer es igual más bonito, es igual a 57. b es 15 sobre 15, entonces esta suma es 19 sobre 15, nos queda que 19 sobre 15b es igual a 57. multiplicado por 15 y dividido entre 19, nos queda que b es igual a 57 multiplicado por 15 y dividido entre 19. Y observa que 57 entre 19 es 3, esto de aquí es 3, de modo que b es igual a 3 por 15 o sea 45. Muy bien, esto nos da el número de niños, de niños del salón y sabemos que en total son 57 estudiantes. de modo que la cantidad de niñas es lo que falta para 57, es decir, a es igual a 12. Muy bien, esto nos da la cantidad de niñas y de niños en el salón. Y otra forma de escribir que la razón a entre b es 4 entre 15, es poner a entre b... a entre b como 12 entre 45. Esto es igual a 12 entre 45. Ahora, en el problema se van a salir algunos niños y nosotros queremos que la nueva razón sea ahora 4 entre 11. Si, 4 entre 11. Entonces, ¿cómo le hacemos para plantear eso algebraicamente? Aquí tenemos a entre b, pero nosotros no nos interesa a entre b, sino nos interesa que se salgan algunos niños. Déjame ponerle a esa cantidad, a la cantidad de niños que se salen x, vamos a pensar que salen... salen x, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería la nueva razón? ¿Cuál sería el nuevo valor de la razón de niñas entre niños? Bueno, pues la cantidad de niñas seguiría siendo a, pero tenemos que dividir entre la nueva cantidad de niños, entre b... b menos x, ¿sí? Se salieron x y sabemos que a es... a es 12 y b es 45, entonces la nueva razón sería 12 dividido entre 45 menos x. ¿Va? Si esto te confunde un poquito, velo y medítalo con calma. Simplemente estamos diciendo que la cantidad de niñas se quedó igual y que la cantidad de niños disminuyó en x, ¿vale? Entonces esto sería la nueva razón y la información que aquí nos dicen es que queremos que la nueva razón sea igual a 4 dividido entre 11 y con esto ya podemos plantear una ecuación en x. Bueno, es muy importante que veas de dónde salió esta expresión, ¿sale? Bueno, vamos a resolver ahora esta... esta igualdad o bien vamos a despejar x multiplicando por 11, 11 por 2 es 132, nos queda que 132 es igual a 4 por 45, 45 más 45 es 90, 90 más 90 es 180, 4 por menos x es menos 4x, de esta forma menos 4x, a ver voy a tener que resolverlo aquí, es igual a 132 menos 180 es menos 48, menos 48, dividiendo entre menos 4 nos queda que x es igual... es igual a 12 y esto lo que nos dice es que se tienen que salir 12 niños para que la razón sea 4 entre 11 y podemos verificarlo, vamos a ver si esto tiene sentido. Si se salen 12 niños, entonces ahora la razón sería... sería... la cantidad de niñas es igual sería 12 y tenemos que dividir entre 45 menos 12, 45 menos 12 es 33 y en efecto simplificando un 3, nos queda 4... 4 dividido entre 11, de modo que la respuesta es que se tienen que salir 12 niños. Muy bien, entonces parece un poco difícil y aquí hay un poco de fracciones pero en realidad no es tan difícil ¿verdad? Simplemente hay que plantear una ecuación y meterle un poquito de álgebra. Bueno, vamos a hacer otro problema, déjame bajar para tener un poco más de espacio, vamos a cambiar de color para que no sea tan monótono, voy a hacerlo en naranja. Sale, supongamos que tenemos una canasta de frutas y sabemos que en esa canasta de frutas la... hay manzanas y plátanos y la razón de manzanas entre plátanos es igual a 5 entre 19, 5 entre 19. Y luego vamos a agregar 23 plátanos, déjame poner una flechita y vamos a poner que vamos a poner... que vamos a agregar... vamos a poner que vamos a poner... eso suena divertido... 23 plátanos, plátanos. Vale, y sabemos que después de hacer esto la nueva proporción de manzanas a plátanos nos queda 10 entre 61. ¿Cómo escribiríamos eso? Bueno, pues la cantidad de manzanas permanece igual y ahora la cantidad de plátanos son 23 más, entonces manzanas entre plátanos más 23, la nueva razón de manzanas a plátanos es igual a 10 entre 61, 10 entre 61. Bueno, esta es la información que nos dan y la pregunta es la siguiente. La pregunta es ¿cuál es la cantidad de fruta en la canasta? Le voy a poner así, cantidad de fruta... de fruta... en la canasta... en la canasta... después de meter los plátanos... los plátanos adicionales. Después de meter... de meter los plátanos... los plátanos... plátanos... adicionales... adicionales... muy bien, esto de aquí es la pregunta. Si te das cuenta, pues cuando planteé el problema ya di una sugerencia, porque ya escribí las dos ecuaciones que necesitamos. En la primera nos dicen que la razón inicial de manzanas a plátanos es 5 entre 19 y después al agregar 23 plátanos nos dicen que es 10 entre 61, pero aquí ya lo escribimos. Simplemente tenemos la misma cantidad de manzanas, pero ahora los plátanos aumentan en 23. Bueno, esto nos da dos ecuaciones, tenemos dos variables, así que podemos resolver este sistema. Déjame despejar en ambos el valor de m. Despejando en la primera nos queda que m... m es igual a 5 entre 19 multiplicado por p y despejando m en la segunda nos queda que m... es igual a 10p más 23, o sea sería 10p más 230 dividido entre 61... entre 61. Esto lo podemos reescribir como 10p entre 61 más 230 entre 61. Y aquí tenemos dos expresiones para m, por lo tanto son iguales, así que podemos igualarlas. Podemos poner que 5 entre 19... lo voy a poner de este lado... 5 entre 19 multiplicado por p es igual a esta expresión de acá. 10 entre 61 multiplicado por p más 230... 230 entre 61. Y aquí podríamos resolver este... esta ecuación lineal, pero hay muchas fracciones y ya no me queda tanto tiempo. Así que... así que pues simplemente voy a poner cuál es el valor que nos debe quedar. Nos queda que p es igual a 38 y tú lo puedes verificar con calma en tu cuaderno. Bueno, si tenemos que la cantidad de plátanos es 38 y nos están diciendo... este que m entre p es 5 entre 19, entonces m... de hecho lo podemos ver aquí... la cantidad de manzanas es igual a 5 entre 19 multiplicado por 38 que es igual a 10. Muy bien, entonces al inicio tenemos 10 manzanas y tenemos 38 plátanos. Entonces en total tenemos 48 piezas de fruta, entonces tenemos 10 más 38 que son 48. pero luego agregamos 23 plátanos más 23, entonces sería 48 más 23 que es 71. Y de esta forma al final tenemos 71 piezas de fruta en la canasta. Vamos a hacer un breve repaso. Nos dicen la... la razón inicial de manzanas a plátanos, luego agregamos 23 plátanos, las manzanas se quedan igual y abajo nos queda plátanos más 23 y nos dicen que esto es 10 entre 61. A partir de ahí podemos despejar el valor de m en ambas igualdades, obteniendo esta expresión y esta expresión. Luego los igualamos, con eso podemos encontrar el valor de p y teniendo el valor de p, ya es fácil encontrar el valor de m, los sumamos y recordamos que se agregaron otros 23 plátanos. Muy bien, entonces la respuesta es 71 y me parece que con estos ejemplos ya estás listo para resolver por tu cuenta algunos problemas avanzados de razones. Gracias. 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 Gracias.